Nunca me engañes, que sin favor yo no soy nadie Quiero decirte oído, tantas cosas precisas Que solo te quiero con ti, que te quiero y te adoro Que eres la mujer que ha soñado, que me haces muy feliz Me falta, me falta el aire El amor también existe Amor, levante espalte Porque tú eres para mí Nunca me faltes, nunca me engañes Que sin tu amor yo no soy nadie Nunca me faltes, nunca me engañes Que sin tu amor yo no soy nadie La palma Dale la vaquita, la vaquita, la vaquita Dale la gordita Romance Gracias a ti